Bueno, estamos de regreso y vamos a los temas culturales. En Francamente, tenemos en la línea Armando Acosta, uno de los organizadores del Festival Pravia, que se llevará a cabo aquí en León el próximo mes de noviembre, y hasta puede iniciar noviembre en unos pocos días, la semana que entra. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, Arnoldo. Gracias por la invitación y pues aquí, saludándolos. No, gracias a ti por compartirnos esta información. Platícanos cómo va a estar la edición 2016 de este festival, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Bien, pues mira, es todo un día de eventos multiculturales. No quisimos cerrarnos a algo en específico, como la mayoría de los eventos, que es o música, o un artista, o algo como en específico. Nosotros lo llamamos Festival Multicultural, precisamente, al Festival Pravia 2016. Porque vamos a tener de todo, Arnoldo. Vamos a tener desde música, vamos a tener talleres, exposiciones fotográficas, exhibiciones de graffiti, food trucks, vamos a tener espectáculos de teatro, de danza, de varias cosas como culturales. Vamos a tener una zona de megabazard. ¿Dónde va a ser? Platícanos un poco para que la gente se vaya ubicando. Ok, va a ser en las instalaciones de la feria. De hecho... ¿Ahí en la velaria? Se había programado en Los Cárcamos, pero ya hace un mes aproximadamente hicimos el cambio a las instalaciones de la feria para tener como una mejor infraestructura para el evento. ¿Es en la zona de la velaria, Armando? No, es en la Plaza de las Américas, en la zona de Juegos Infantiles y la Concha Acústica o Foro Leo. Muy bien, muy bien. Como estas tres zonas, el acceso principal de la feria va a ser el acceso principal del Festival Pravia. Oye, entonces va a haber varias actividades simultáneas. ¿La gente puede elegir o tienen una secuencia? Veo en tu Facebook de Festival Pravia que ustedes lo califican como el festival cultural y de entretenimiento más grande del Bajío, 14 horas continuas al aire libre de eventos. Pues precisamente es por este rollo que te comentaba, de que no se ha hecho como algo similar. O sea, se han hecho como festivales de música independiente, otros eventos de teatro, pero algo que lleve todo en 14 horas, pues no se ha juntado. Se han hecho bazares de diseño independiente, pero 80 puestos de artesanos, de diseño, de fotógrafos, de pintores, de varios artistas que van a estar exponiéndose, pues no se ha hecho como en conjunto. Son más de 400 personas las que hacen posible este evento. Entonces, pues es el 12 de noviembre, es todo el sábado. Comenzamos de las 10 de la mañana. Terminamos aproximadamente a la 1, 1 y media de la mañana. Y pues ya la música está a cargo de bandas emergentes independientes de todo el país. Incluso viene una banda desde Argentina, que está emergiendo en Buenos Aires. Y pues como headliner tenemos a Los Rastrillos, que es una banda de reggae, y a Silverio. Oye, pues se nota un gran esfuerzo de organización, una convocatoria amplia. ¿Ha estado trabajando fuerte para lograr esto? Sí, la verdad sí es como un poco complicada la logística, pero pues trabajando en equipo y teniendo como tiempo de planeación, se han dado bien las cosas. O sea, tenemos aproximadamente 8 o 9 meses planeando el festival para que la gente pueda disfrutar de 14 horas bien organizadas. ¿Va a ser ingreso cobrado por pago? ¿Cómo es la logística? Sí, el año pasado tuvimos el primer festival Pravia con motivo del tercer aniversario de la revista Pravia. Ahorita este año ya es como un producto independiente al aniversario. El año pasado tuvimos un costo de 20 pesos, pero pues también la logística fue como muy pequeña a comparación de este año. Este año en septiembre costó 120 como preventa 1. Ahorita en octubre, que ya estamos a punto de cerrar, está en 150 pesos. Y los primeros 12 días de noviembre, es decir, ya todo noviembre y el día del evento, va a estar en 200. Los niños pagan 20 pesos. Muy bien. Pero la gente tiene que garantizar la diversión todo el día. ¿Pueden comer ahí también? Todo el día puede ser. Va a haber talleres incluso para hacer Ojos de Dios, como de una onda náhuatl. También va a haber un taller de yoga de la risa, súper padre. Es como más bien para desestresar y para unir a la familia. Muy bien. Entonces va a haber muchas cosas desde las 10 de la mañana para hacer. Y están celebrando también un aniversario más de la revista Pravia, Armando. Así es, en agosto lo celebramos el cuarto aniversario de la revista Pravia. Y pues ahorita ya nosotros festejamos acá como parte del Festival Pravia también. Bueno, ya una publicación no se limita solo a hacer el impreso, sino que también tiene este tipo de interactividades, ¿no? Sí, de hecho ya estamos tirándole como a una onda más nacional. Todo lo pueden encontrar en pravia.com.mx. Igual, para información del festival específicamente, viene todo lo que acabo de decir, o incluso más, en festivalpravia.com. Muy bien. Y te veo que también una página web. Una página de Facebook, perdón. Así es, estamos como Pravia Magazine en todas las redes sociales. O busquen el evento como Festival Pravia 2016. Muy bien. Y entonces esto es en dos semanas aproximadamente, ¿verdad? Sí, ya. Ya en dos semanas y media aproximadamente, así es. Te agradecemos mucho que nos comuniques esto. Y bueno, pues la invitación a todo mundo que quiera participar en un sábado de eventos culturales, música, artes escénicas y otras sorpresas aquí en la feria, muy cerca, con el costo que ya se mencionó. Así es, Arnaldo. Muchísimas gracias por el espacio. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.